La Secretaría de Educación en Guerrero busca que se mantengan los operativos de seguridad a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional en escuelas ubicadas en colonias con altos índices de delincuencia o donde los planteles los soliciten en la región Acapulco Coyuca. Tenemos contemplado que se siga asignando la seguridad que de manera permanente se ha venido proporcionando por parte del ejército mexicano en algunas escuelas de nuestra región y bueno con los operativos también de las diferentes instituciones policiales en donde con estos recorridos que se realizan, bueno se ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad en las escuelas de la región Acapulco Coyuca y sobre todo en las áreas de la periferia. Por otro lado, llamó a directivos y maestros a no condicionar con cuotas para inscribir a sus hijos. Bueno, el llamado respetuoso a los directivos en este caso es de que no podemos nosotros obligar a algún padre de familia a pagar una cuota como condicionante ya sea para inscribir a algún alumno o incluso para entregar alguna documentación y a los padres de familia, bueno, estar atentos a que si existe este tipo de situaciones puedan acudir ante nosotros que somos las autoridades educativas en la región en este caso para poder atender alguna caja que se presente o alguna situación de manera particular y dar resolución de manera inmediata. El 21 de agosto regresarán a clases 165 mil alumnos de 1,150 planteles de esta región. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Gracias.